Hoy, fuerte no es tu amor, porque a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces más me he llorado Hoy será confesada, que a veces quiero cariño malo Y en barco, por lleno, pero bueno, ya terminamos Y tú nunca fuiste mejor, y desde que tanto, amor, no es tu amor Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces quiero cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo Y que te pude creer, que a veces cariño malo